Bien, íbamos a hablar de otro tema también importante que tiene que ver con las actualizaciones de los documentos de los niños para los permisos. Si bien estamos a la mitad de año, hay que tener en cuenta que, bueno, los papás deben tenerlo, digamos, presente para después que no pasen estas cosas. Venir a último momento, hacer estas cuestiones express que salen mucho más caras, obviamente, los documentos o los pasaportes, cuando se planean vacaciones. A veces hacer algo en término te evita dolores de cabeza por un lado, que no te enoje con los empleados del registro civil y te evita costos, porque vos decís, hay veces, bueno, hago el express, pero un express vas a pagar mil pesos más a lo mejor que lo que si vos lo hacés en término. El tema es así, y yo creo que yo todos los años a esta altura, y ahora estuvimos haciendo con Fernanda, la semana que viene vamos a llevar a toda la escuela unas notas, que yo ya lo hablé con el director y el director nos autorizó, es para refrescarle la memoria a los papis, los chicos, desde los 5 a los 8 años deben renovar el documento. ¿Cómo es el paso? Vienen un día antes o dos días antes, nos solicitan la partida, ahora tenemos la suerte que hace años no había, porque vos antes tenías que mandar a los comisionistas a Santa Fe o a Esperanza para que te retiren las partidas, estamos bajando todas las partidas del año 70 para arriba, de nacimiento online. O sea, vienen un día, nos la solicitan, y después al día siguiente, o a los dos días la retiran y tiene un costo de 60 pesos. Aquel que quiere hacer el trámite, yo la quiero hacer hoy, la partida se la bajamos, se llama trámite urgente, pero tiene un arancel de 140 pesos. Eso es para los chicos de los 5 a los 6, y para los chicos de los 14 a los 15 es el mismo trámite. Nos solicitan la partida el día anterior y al día siguiente vienen. ¿Por qué? Porque viajan, si quieren salir a la frontera y los chicos tienen el documento vencido, o aquellos bebés que tienen 4 años y tienen la fotito de bebé, llegan a la frontera y tienen problemas, y me mandan WhatsApp, Horacio, ¿qué hago? Y yo desde acá no puedo hacer más nada, porque además es imposible. Hubo gente que se tuvo que volver, lamentablemente. Igual que cuando los reciben a los documentos, puede venir con algún error. Nosotros no los entregamos a la mayoría, porque las entrega boca, entonces lo primero que hagan los papis, revisen los documentos, que esté todo bien, porque también se han dado caso que después había un nombre mal escrito del padre, es un sistema, casi nunca falla, pero puede fallar. Entonces, que cuando llegan los documentos también los revisen. O sea, para que les quede grabado a fuego. De los 5 a los 8 es el trámite. Cuando tienen 5 años lo pueden hacer, es lo que más le conviene, porque ya le actualizan la foto al chico. Después, total, recién a los 14 se lo tienen que cambiar. Y de los 14 a los 15 también, porque con la nueva ley, que los chicos a los 16 ya pueden votar, la actualización de los 16 de antes ahora se hace a los 14. Así que aprovecho el medio de ustedes para decirle y que vengan. Nosotros se lo hacemos rápido, pero es preferible hacerlo rápido y no estar alambrando que tienen que viajar, no les llegan. Y hay veces que nos ponen... Nosotros nos sentimos con culpa porque lo vemos tan... Pero no podemos hacer más de lo que... Esto nos manda. La computadora hace y deshace. Y dependemos de todo lo que impresiona en Buenos Aires que nos imprimen los documentos acá.